¡Muy bien! Continuamos en Polo Radio, en Tucán, a que no sabés a quién tenemos del otro lado de la línea. ¿Alguien de Marruecos? ¿Alguien de Marruecos, sí? ¿Qué se te ocurre? Patrick Hermes, Alfredo Gotti... Ninguno de ellos. Mejor jugador. Ah, Horacito David. Exactamente. Horacito, bienvenido a Polo Radio. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están allá? Mejor que acá, seguramente. La verdad que sí, porque el clima me imagino que no es igual. Allá las fotos que vimos realmente la están pasando muy bien. Pero la pregunta nuestra es, ¿cómo hacés para la convivencia con Hernán Agote, con Alfredito Gotti? ¿Cómo se lleva eso? No, no. Perfectamente. Es un grupo de gente muy agradable y además en este lugar no te podés pelear con nadie. Es un lugar, es un paraíso. Es una cosa de locos. No, no. No te podés imaginar. Todas las fotos, todo lo que ves y es un poquito de lo que, de la realidad. Pero es un lugar increíble. Realmente increíble. Qué bueno. Te vemos relajado. Lo vi dibujando caballos en la arena. Impresionante, ¿eh? Siempre con ese toque artístico. Sabemos que te gusta dibujar. Sí, sí. Y lo que son las playas. Podés dibujar todo el día en la playa. Nunca vi unas playas tan inmensamente grandes. Ah, bueno. Hay que venir para realmente darte cuenta de lo impresionante que es Marruecos. Es impresionante. Contarlo es poquito. No alcanza contarlo. Realmente hay que venir para saberlo. Para darte cuenta de la dimensión del mar, del sol, del atardecer, del lugar, de la vida, de todo. Todo es diferente. Todo es muy lindo. Lo vamos a hablar. Se va a quedar a vivir en Marruecos. La verdad que dan ganas de ir. Sí, se ven las fotos. Pero bueno, debe ser impresionante también la cultura. ¿Qué tal es la comida? No, bueno. Estamos viviendo en lo de Patrick Hermes. Claro. Además, ¿no? Además de todo esto, estamos viviendo en lo de Patrick Hermes. O sea, todo tiene buen gusto. Todo es lindo. Hasta la comida está buena. Todo es muy bueno. Acá en lo de Patrick todo es muy bueno. Bueno, no sé, en otro lado, digamos. Si vas a otro lado, no lo sé. Ahora, acá, perfecto. ¿Y el nivel de polo? O sea, creo que es una excusa, ¿no? Porque sabemos como lo que prioriza el polo de Jampagne alrededor del mundo es pasarla bien, hacer un poco el polo de antes. Pero ¿cuándo empieza el torneo? ¿Cómo va a ser? No, el torneo ya empezó. Ayer jugamos el primer partido. ¿Qué sé yo? El nivel de polo no varía demasiado con un bajo hándicap de cualquier lugar del mundo. Claro. Porque está Vigita Araya, está Hernán Agote, está Andrea Vianini. Hay jugadores del polo. O sea, es un bajo hándicap que es lógico, lógico. Sin la competitividad de otros lugares, pero para jugar al polo es divertido. La verdad que es muy divertido. Bueno, y me imagino que más allá del polo, Horacito, como decían, ¿no? Los programas que hay con todos esos grandes jugadores, pero lo más importante, muy divertidos. Creo que los planes que se generan alrededor del polo es lo que hay que destacar de este viaje. Sí, sí. La verdad que el polo te da oportunidades que son únicas en la vida y no sería buena idea desaprovecharlas, porque conocer Marruecos no es tan fácil. Uno decir, bueno, me voy a conocer Marruecos, qué sé yo. Sí, no lo hace. Es raro. Sí, no lo hace, es raro. Es raro. Es raro, sí, para elegir. No se me había pasado por la cabeza, naturalmente. Bueno, se me pasan pocas cosas por la cabeza así de viajar, pero naturalmente no se me había pasado por la cabeza con los Marruecos. Sí, la verdad que es un lugar que vale, realmente vale la pena, realmente es distinto, es un lugar diferente. Hay, no sé, está el mar, atrás hay una montaña, está la cancha de polo, hay una montaña atrás, se ve el mar. O sea, es un lugar que es difícil de igualar en su geografía. Es difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, Sistos, te quiero aprovechar y preguntarte por la final de Inglaterra. ¿La viste? ¿Cómo viste a los chicos? ¿A los castañeros te sorprende? ¿No te sorprende que estos chicos ya hayan ganado la World Cup? No, a ver, un equipo que venía jugando bien y que, o sea, su hándicap le permitía hasta jugar más o menos la final, porque no jugaron tan bien, y ganarla, inclusive ganarla porque, bueno, muchos hándicaps en Inglaterra estaban como distorsionados, como mucho más bajos que en cualquier otro lado. Y, bueno, Rayuri con un gol, bueno, es otra categoría de jugar, juega dos, a veces tres. Los dos castañolas jugaban con el menos hándicap de lo que correspondía. Bueno, el equipo contrario, igual, porque subía, jugaba con poco hándicap, Polito jugaba con poco hándicap, bueno, eran top, es un buen jugador también, y jugaba con cero, ¿no? Sí. O sea, se juntaron en la final los dos equipos que tenían un patrón un poco mejor que los otros, porque tal vez la Indiana al quedarse sin Big Four perdió mucho y era otro de los candidatos, pero estos dos equipos eran los que tenían un patrón que jugaba realmente, los dos jugaban realmente bien para sus hándicapes. Y, bueno, y además los castañolas, no tanto en la final, yo creo que la final no la jugaron tan bien, pero sin jugarla tan bien ganaron lo que es meritorio. O sea, a veces jugando bien, ganar está bueno, pero cuando jugás no tan bien. Y ganás también es meritorio. Eso les pasó en la final. Sin jugar del todo bien, terminaron ganando. Y mostraron personalidad, ¿no? Porque también son chicos. ¿Eh? Sí. Mostraron personalidad, digo, pues son chicos y jugar, dar la vuelta al final y meter el gol de oro, bueno, mostraron ahí. Pero primero era perdido también con la capada de subida. Sí, lo que pasa es que es difícil analizar algo que podrían haber perdido, porque si subía mete un gol, gol, si Top le pega un palito, mete gol, Polito. O sea, tú, eh, eh, los, qué sé yo, es, merecía ganar Polito Pieles y perdió, y perdió. Bueno, los otros no merecían ganar y ganaron, pero bueno, a veces en el deporte merecer no significa tanto, ¿no? Claro. Tal vez, tal vez vos que ayer merecías empatar y ganó, no, 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 no se sabe muy bien. En el deporte el merecimiento no cuenta al final. Y no, es verdad. Cuando te dan la copa, se terminaron los merecimientos, se la llevó el otro. Exacto. Bueno, Horacito, más allá de que la estabas pasando muy bien allí en Marruecos, me imagino que en algún momento vas a volver aquí a Buenos Aires primero, ¿vas a pasar por la rural en estos 30 años de la asociación de criadores presentando o no vas a venir? No. Y ya se un frío va a la rural. Ya se un frío va a la rural. Pero entonces, ¿te quedás más tiempo por allá? Sí, contame, sí, contame. Ya andame en WhatsApp. Bueno, pero ¿hasta cuándo te quedas por allá, por Marruecos? No sé, no lo sé, no lo sé, pero realmente no estoy tentado a ir a la rural. Pero cuando viajas, ¿no extrañás la pampa? No, de estar más tiempo. Siempre llueve, en la rural siempre llueve. Además de frío llueve, así que si me la pierdo no estoy preocupado. Tucán, ¿vos decís que no extrañe a la pampa, él? Que ya me extrañe a mí para viajar. Bueno, a mí, la persona que viene me lleva, pero yo lo llevo a Paraguay, imagínate, está en deuda. Pero no, no extraña, están estas peles ahí, están ojotas, está tranquilo. No, 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 puedo decir que vaya a extrañar, pero no me está pasando en este momento. Si llego a extrañar, les mando un mensaje, pero por ahora no me está sucediendo, ni cerca. No tengo ningún síntoma todavía. Bueno, entonces te dejamos seguir disfrutando de este día de playa, de polo y de lo más importante, que es los amigos que tenés ahí. Así que, Horacito, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Acá también Tucán lo puede saludar. Bueno, saludos, Tucán, suerte por allá y nos vemos a la vuelta. Dale, muchísimas gracias, Horacio. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Muy bien, allí pasaba Tucán Horacito Egi, como siempre, un grande del polo y contándonos estas anécdotas que está viviendo en un lugar que llama mucho la atención como Marruecos, ¿no? Se lo ve feliz, ¿no? La verdad que sí, para la rural es raro, porque siempre está con algún caballito. Capaz, mandó algún caballo, no sé. Pero, bueno, está con el calor de Marruecos. Se lo ve muy tranquilo. Así que, bueno, de esta forma, nosotros ya saben, como siempre, ustedes buscan en Spotify, en Apple Podcast o bien en polohub.net, Polo Radio, y ahí van a aparecer todas estas entrevistas y el resumen semanal, Tucán, que todos los lunes hacemos con lo mejor del polo mundial, ¿no? Así es. Así que, bueno, no se lo pierdan. Nosotros nos reencontramos, entonces, en la próxima emisión de Polo Radio. Muchas gracias por acompañarnos hasta entonces. Hasta aquí llegamos con Polo Radio, el único magazine de alto hándicap. Podés escuchar este programa y los anteriores a través de nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa de Polo Radio. Polo Radio. ¡Gracias!